jueves de defensa de los consumidores eres uno de los 147 millones de personas que fue afectada por el de ira bridge que sufrió equifaz en el 2017 esta es para ti ahora me vas a preguntar cómo sé si soy a la persona afectada ha habido cero desde el año 2017 18 pero los cero meses han sido bastante pequeños porque todavía las cortes de los eeuu no han determinado el cierre de estas cantidades hay gente que ha pedido un advance de esos cero mens que ha sido como 125 dólares por esa transacción pero el día de hoy les voy a hablar de algo particularmente que afecta a la gente sobre todo latina porque porque en muchas de las razones la gente latina se ha habido afectada porque ha existido un match de su nombre y esa información ha sido detectada con equifaz y equifaz ha reportado que esta persona tenía un bin un tax link o un chas men que le impidió obtener un préstamo ya sea de un carro de una casa especialmente de una casa porque son ya que es lo que pueden hacer pues primero van a ingresar a esta cuenta equifaz bridge cerumen puntocom tienen la opción en español ustedes lo vamos a lo van a cambiar esta es la actualización actual específicamente de lo que estoy hablando es para gente que ha tenido o ha enfrentado ese problema o que tiene que escribirse de lo contrario no va a poder recibir es como 1500 dólares que puede obtener hay otros cero mens que por ejemplo si ha sido afectado y te han robado tu identidad y has tenido que tomar abogados para pelear ese caso o agencias de reparación de crédito o agencias que se han encargado de ayudarte con ese proceso pues equifaz va a cubrir los gastos por hora este tema en particular que es muy importante que lo tomen en cuenta es primero van a saber si ustedes son elegibles o no de ese tipo de compensación económica y protección porque incluso existen protecciones hasta por 10 años donde presenta la reclamación recuerden esta es una reclamación extendida que las cortes de los eeuu han permitido a que los consumidores que se han visto afectados puedan pues simplemente inscribirse protegerse y recibir el dinero compensatorio que pueden acceder entonces esto es lo que quiere decir representar un reclamo lo pueden hacer así recuerden acá está incluso el tiempo utilizado recuperándose del fraude robo de identidad o uso indebido de su información personal y acá dice claramente que pueden ser hasta máximo 20 horas o 25 dólares por hora y un máximo de 20 mil dólares provocadas por violación de los datos tenemos un cliente en particular que recibió una compensación de 50 mil dólares porque porque el cliente tenía un negocio el banco le rechazó porque supuestamente tenía un judgment en su reporte de crédito y obviamente eso era un pep no para un préstamo cuando se hizo la petición de una revisión e investigación y las compañías decidieron contestar que estaba verificado como auténtico pues eso significó una violación porque estábamos seguros que esa persona jamás fue enviado a corte y menos en otro estado que eso es lo que usualmente pasa como pasa porque tu nombre apellido incluso middle initial puede coincidir con esa persona y recordemos que eso ya es completamente ilegal en este momento a partir de diciembre de 2021 pero como se le dio la oportunidad a equifax y alexis lenz de poder prácticamente garantizar que esa información estaba correcta y ellos contestaron que no era que era incorrecta y que estaba verificada y que si era la persona correcta entonces tuvimos que tomar un abogado para que el abogado pudiera pedir una demanda y antes de ir a la demanda llegaron a un cero que en este caso fue 50 mil dólares obviamente no voy a decir más detalles porque fue un cero me en este caso está ofreciendo equifax un máximo de 20 mil dólares obviamente para evitar tomar un abogado y pagar al abogado los costos de representación cómo puedes averiguar si fuiste afectado sencillo haz clic acá ingresas tu información tu apellido y los últimos números del seguro social personalmente yo lo hice les voy a probar por ejemplo que fue una de las afectadas como son fueron 147 millones de personas y recuerden hay mucha gente sobre toda latina que jamás bueno acá piden los últimos seis números entonces voy a ingresar los últimos seis números y ahí está mi información y ya dice específicamente que yo estoy en las afectadas y acá es donde puedo presentar mi reclamación esto es lo que ustedes pueden hacer les voy a aconsejar que lo hagan les voy a aconsejar que se protejan porque ustedes si ustedes no lo hacen si en los próximos cuatro o cinco años existe que alguien va a usar su información para abrir cuentas definitivamente no van a estar protegidos van a tener que gastar en todos los gastos que incurre ya sea tomar una agencia contratar un abogado en casos extremos cuando ya la gente toma incluso casas o carros o incluso pide préstamos mucho más grandes y no los ha pagado y la gente y esas compañías quieren en contra tuyo prepárate no dejemos que esto pase hay muchos más acuerdos que vamos a ir exponiendo paso a paso pero este acuerdo es muy importante este sermen es muy importante porque se vence el 31 de diciembre de este año espero que les haya gustado este vídeo pequeñísimo para el jueves del consumidor cualquier consulta por favor no duden en contactarse es existe un link en caso ustedes necesiten ayuda alguna ayuda con su crédito hacen link siguen las instrucciones y si necesitan esta ayuda nos contactamos gracias por su tiempo conmigo será hasta el día martes gracias y Gracias por ver el video.